bienvenidos amigos estamos aquí de regreso para traerles una nueva aventura para traerles una nueva búsqueda me encuentro ya en el centro comercial nos dirigimos al primer contenedor donde vamos a empezar esta aventura espero que la disfruten no se olviden de dejar sus comentarios como en cada vídeo es realmente muy emotivo eso me ayuda a seguirles trayendo contenido espero que lo disfruten vamos al primer contenedor vamos a ver qué encontramos amigos bienvenidos nuevamente estos contenedores vamos a ver qué encontramos hemos encontrado aquí muchas cosas este es el contenedor de oficina o útiles escolares hay que escombrar bien miren ahí hay una mochila no sé si estará buena los cierres o no sé vamos a meternos para revisar a ver qué sacamos de aquí ten cuidado para no romper las cosas vamos a revisar primero la mochila oh guau miren es una mochila creo que está semi nueva tiene unas papitas dentro está usada pero está está buena lo cierre vamos a ver si les sirven amigos si les sirven no la vamos a llevar nos la vamos a llevar vamos a yo creo que ahí vamos a ver si hay cosas ahí vamos a echar lo demás oh esta caja está pesada vamos a ver qué hay aquí dentro qué será esto miren estas son partes de yo creo que de alguna impresora o computadora y esta también están que las cajas no me las llevo si no nos va a ocupar mucho espacio si no caben las cosas pues de todos nos trae una una bolsa ya saben andamos preparados y aquí también miren bien empacado es una parte de un impresor amigos con esta la envolvemos para que no se vaya a dañar y aquí va adentro esto es basura y vamos a empezar de este lado en la esquina nada más quería revisar esa mochila y esa caja que la quería mover pues estaba pesada vamos a ver este lado puro plástico esto tiene puro papel oh miren wow aquí hay algunas cositas miren estas son como más bien son como calcetas o son para ponerlas en la parte de aquí de la mano son dos y aquí está otra aquí hay más piezas que complementan los pares y aquí hay otras miren son son varias son navideñas yo no sé que hacen aquí en la basura todavía no es tiempo de regalar ni épocas navideñas aquí hay otras y aquí está una bolsita una bolsita iba a decir una maletita van saliendo buenas cosas amigos siempre tenemos suerte que hay otro pan miren y aquí está el otro complemento eso ya es basura vamos apartando a lo que es basura de este lado aquí no hay nada son puros empaques desechos de comida y mucho papel es lo que tira aquí la tienda un papel y cartón vamos avanzando vamos a poner las cositas que van saliendo de este lado aquí miren y ahí podemos ir echando todo aquí es una guía para los que compran en la tienda y aquí no hay nada más que papel como vean esto por acá y esta caca vamos haciendo espacio ahorita vamos a revisar aquí ahí tengo la maleta arriba desechos de comida y las bolsas pláticas aquí mire algo miren es una tarjeta es de la tienda vamos a revisarla si tiene crédito lo he explicado en algunos videos he encontrado de esas y por suerte si tienen algo de crédito 10, 15 dólares este es un cupón de descuento 10 dólares 10 dólares dice ahí 10% un papel plástico solo había unos espirales los cuales nos sirven oh wow miren aquí hay cosas aquí hay cosas amigos vamos a pasar la maleta de este lado para charro miren un paquetito no sé son como piezas pequeñas ahí se puede ver no sé si se alcance a apreciar a través de la bolsa se trata de esto son piezas pequeñas para las máquinas impresoras esto también se va y luego miren un folder donde podemos echar documentos principales dos folders y esto es donde ponen las cosas en la tienda nos sirve aquí había plumas como las que sacamos en los videos pasado es una mica esta está rota amigos está partida y miren un paquete de guantes wow en el video pasado encontré muchos las cajas creo que eran grises y dos juguetes de estos peludos aquí hay otra pieza de esta y aquí vamos a revisar bien porque aquí hay cosas miren aquí hay estos son protectores para tablets todos los podemos recortar y usarlos para el teléfono unos lápices una cajita ¿qué es esto? si son unos protectores donde podemos echar cosas adentro y son contra el agua aquí hay unos adaptadores o cargadores esta es una engargoladora son de las que hacen tres hoyitos oh miren wow he encontrado cajas de estas vacías y pensé que estaba vacía igual pero son unos lentes chequenle amigos chuladas hay unos rollos para las impresoras para las máquinas que usan en las tiendas para cobrar un paquete de son hojas igual nos lo llevamos hay varios discos algunos pueden ser programas para la computadora y hay otros aquí vamos a revisar todo esto y vamos terminando aquí hay dos más y hay unos miren que están rayados estos ya no estos vienen protegidos un calendario para agendar nuestra semana esto se va y hemos encontrado marcadores que son borrables y no son útiles aquí esto nos va a ayudar aquí hay muchos discos y aquí abajo hay más vamos a revisarlo a ver de qué se trata uno más está vacío y terminamos ya hay puro papel nos falta revisar por este lado nos falta revisar esta bolsa que es de puro papel esto está lleno de puro papel esta bolsa y aquí cayó el marcador que les dije amigos era el de la de esta cosa estos son de los que son borrables nuevecito ahí va la bolsa y por abajo el último rincón que nos falta por revisar tiene puros desechos de comida es todo amigos vámonos súper buenas cosas está pesada con las partes de impresora que agarré quedó un poquito pesada entonces me va a costar llevarla al carro pero siempre vale la pena ahí está vamos a salirnos así es todo lo que nos llevamos maleta llena amigos vámonos continuamos con la búsqueda vamos a los siguientes a ver que encontramos acompáñenme amigos vamos nuevamente aquí a este contenedor que es una hermosura yo diría que no es un bote de basura sino que es un tesoro vamos a revisar porque en el video anterior acuérdense que salieron muchas cosas y aquí hay nada más que cartón vamos a revisar de este lado no hay casi basura pero si puedo ver algunas cositas miren ahí hay unos juguetitos una pelotita y ahí hay unos empaques allá miren les acerco un poquito la cámara y vamos para adentro a ver que rescatamos como siempre pues ando preparado con mis bolsas las mismas que hemos encontrado en las búsquedas anteriores hay muchas cejas de zapatos no es necesario echarlas para de aquel lado aquí mismo vamos a buscar miren estos juguetitos creo que adentro traen un dulce es para que jueguen los niños las nenas están como llenas de cera por eso las tiraron miren ahí está uno otro otro más todos están selladitos lo único que le empaque no está bien y pues lo principal de las tiendas es la presentación aquí estas chanclitas vean está chula tiene una etiqueta miren como trataron de rayarlas y de romperlas aunque no lo consiguieron bien solo es por encima y dañaron esta parte de aquí enfrente pero están buenas como para andar ahí en la casa cómodamente aquí ¿qué es? ¿esto qué es? vamos a ver estas son cosas de mecánica que tiraron y este es aceite amigos alguien vino a tirar esto esto no debería de estar aquí todo esto se tiene que reciclar en las mismas tiendas de automóviles un juguetito miren esta diadema para nena miren aquí hay más cosas wow miren miren todos estos empaques todas estas cosas las tiran porque los empaques no están buenos alguna persona las rompe en la tienda y por eso van para la basura porque así no es imposible venderlos un cargador para teléfono iphone y por aquí este es una es un trastecito fundido de aluminio está bueno lo bueno que tiene la tapa creo que no está roto está completito paquete de servilletas plantillas nuevas de las que ya hemos encontrado aquí hay otra vamos a ver si está por ahí el par el traje está vacía solo tiene unos metales de la tienda aquí está otra plantilla esta búsqueda está súper fácil amigos porque no hay no hay mucha basura todo esto es puro plástico es lo que se lo que estamos encontrando va de este lado aquí están las cositas aquí hay otra plantilla es una pelotita miren un juguete hay globos y aquí hay más cosas aquí está el par de la otra plantilla pequeñas cositas miren un muñeco en forma de animal que es tron y pelotas hay slim y vean unos cuantos juguetitos están bonitos miren como ya veo las pelotas y los globos estos ya no me los voy a llevar este si está nuevo miren aquí dice tiene que decir voy y aquí hay otra cosa es como un adorno para graduación algunos globos y más pelotas y juguetes una pequeña cámara y adornos para fiestas creo que es todo amigos miren unas tampitas para nena y buscamos bien para no dejar nada como siempre poquitas cosas pero super buenas miren todo lo que había aquí es un tesoro amigos para mí la verdad la gente no le sirve en la tienda hay gente que lo necesita gente que le ocupa y por eso andamos rescatando todo esto búsqueda super fácil no hay mucha basura y eso está super bien para nosotros agarramos dejamos todo en orden avión buenas vamos a los siguientes contenedores acompáñenme vayan dándole manita arriba al video para que no se les olvide continuamos amigos me encuentro aquí en el número 8 ahorita vamos a revisar ese contenedor y vamos a ver por de este lado a ver que encontramos vamos a ver aquí a ver que podemos encontrar y nos vamos a asomar de aquí a ver que han tirado no se ve que hay mucha basura pero al parecer ahí hay algunas cosas vamos a meternos rápidamente allá viene un trailer de los que vienen a dejar mercancía de aquel lado y vamos a revisar a ver que encontramos aquí en el número 8 como les dije de allá arriba ahí se pueden ver que se puede ver que hay algunas cosas vamos a ver de que se trata vamos a revisar aquí aquí creo que es puro desperdicio de de comida está vacío puras bolsas de desechos de comida y ahí hay unos bagels o pan que está en mal estado aquí es puro cartón y vamos a regresar esto lo que se se caiga y vamos para adentro amigos vamos a revisar a ver que rescatamos de aquí y aquí andamos vamos a mover estas cajas para allá y todas estas también y las vamos a echar y miren oh wow es una cantidad enorme de globos y libritos vamos déjenos rescatar esto esta creo que así la tiraron en toda la caja y hay unos libros ahí amigos aquí hay otros miren ahorita de todos modos los voy a echar en una bolsa para llevarlos mejor hay veces hechos las cosas en cajas y hay veces en bolsas dependiendo del espacio que traiga yo en el carro está vacío y aquí hay más cosas miren pero puedo ver que se trata de puros empaques y basura esto es lo que tira la tienda de teléfonos aquí he encontrado algunos empaques o algunos estuches para teléfono aquí hay pura basura o aquí hay uno miren y aquí hay otro vamos a ver aquí en esta caja como les dije esta cajita está vacía vamos haciendo espacio vamos haciendo espacio y aquí abajo ya no hay nada hay desperdicios y aquí hay más desechos de comida esto es puro plástico y miren lo que nos llevamos vean esta cantidad de globos y aquí pueden ver que hay algunos libritos estos no se los mostré creo que en algunas ocasiones ya he encontrado de estos estos son para colorear o para que los niños se entretengan un ratito y casi todos son los mismos y aquí miren salieron unas bolsas de dulces creo que son dos o tres si son dos dos bolsitas de estas de los famosos de la famosa película de los trolls y es todo es todo es todo vamos para afuera aquí hay algo miren es una cintita para las llaves vámonos amigos hay algunas cajas que me eché y no cayeron dentro porque hay demasiado cartón vamos a poner todo en orden y esta cajita así me la llevo a ver si no ocupa mucho espacio en el carro y si no pues vamos a tenerla que echar en una bolsa aquí la traigo miren aquí la traigo en el pantalón así que vámonos bueno dejamos todo en orden esta va a ser la cajita que nos vamos a llevar vamos a revisar rápidamente este contenedor a ver que tiene dentro y es puro material de construcción miren no hay nada aquí amigos andan construyendo aquí de este lado así que va a ser todo lo que nos llevamos esta cajita pueden darse cuenta que está muy tranquilo nadie nos molesta y así es lo que es todo esto es lo que rescatamos vámonos amigos bueno amigos quiero agradecerles por haberme acompañado en esta búsqueda mil gracias por ser parte de esto como en cada video agradezco de corazón su presencia por acompañarme en este pequeño recorrido fueron muchas las cosas que rescatamos espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a la gente que no está suscrita y activen la campanita para que sean una de las primeras personas en ver el video y dejar su comentario muchas gracias nos vemos en la próxima gracias gracias